Buenas misures, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad el paquetito que me acaba de llegar. Nuevo casco marca Shark y vamos a echarle un vistazo. Me ha costado 229 euros el casco, impuestos y todo, el envío iba aparte y vamos a proceder a abrirlo. Como veis está abierto, caja de protección de nuestro casco, lo abrimos y lo que nos encontramos es el casco en una funda. Vamos a proceder a la retirada del casco. Vamos a dejar la funda aquí. Lo que nos encontramos, una funda de transporte con sus gasas, con cierre y aquí tenemos esta maravilla. El modelo casco Shark Van Gogh se caracteriza por su diseño japonés. En un primer lugar tenemos este dragón que recorre toda la parte izquierda de nuestro casco o derecha según lo vea. Por otro lado, tenemos la bandera de Japón con un dragón dentro del círculo. Vamos a proceder a sacar lo que lleva el interior del casco. Esto será la garantía y las instrucciones. La tarjeta de garantía, 5 años de garantía. Tenemos las gafas. Vamos a proceder a abrir las gafas. Nos encontramos que son unas gafas tintadas. Viene genial para el día a día. Si hace algo de sol nos protegerá. Además, esta gafa nos permite cambiar tanto la montura como lo que viene siendo el cristal. Los hay disponibles de varios tonos, intensidades, colores para personalizar aún más tu casco. Aquí nos dicen cómo colocarnos el casco. No es un casco convencional que te colocas de arriba a abajo, sino que tienes que seguir este movimiento de como si empezar por la nuca y acabar por la barbilla. Haciendo este movimiento. Ya he intentado ponérmelo de arriba a abajo y creedme que no entra. Así que vamos a proceder a la retirada de la etiqueta. Una toallita para limpiar nuestra gafas. Aquí tenemos el manual de usuario. La guía de usuario. En español lo tenemos aquí. Tema de garantía. Tiene un tratamiento antivago. Así que no vamos a tener problemas de que se nos empañen las gafas. Y también, para los que usamos gafas de ver, aquí tenemos nuestro hueco para meternos nuestras gafas en el caso de que la necesitemos. Pues una vez traído, vamos a colocarlo en el casco. Y esto iría tal que así. Aquí tenemos nuestros enganches. No sé si lo veis. Entonces estiramos. Y ya estaría nuestro casco enganchado. Y por el otro lado igual. Estiramos y lo enganchamos aquí. Ya tenemos nuestro casco montado. Bien. Ahora el tema de la ventilación. La ventilación superior la tenemos aquí. Y se mueve bien desplazando hacia delante para cerrarla. O bien desplazándolo hacia atrás para subirla. ¿Vale? Es corredera. Se ve que está como un pelín suelto. La verdad es que no me da mucha confianza. Si observamos en la parte exterior del casco. Vemos que aquí tiene ventilación. Que nos evitará que se nos empañen las gafas. El interior. Buenísima calidad. Muy muy buena calidad. Pero tiene un problema. Cierre micrométrico. No inspira mucha confianza la verdad. Y además un casco que sin oferta y sin nada te cuesta perfectamente 300 euros. Y un cierre micrométrico es absurdo. En un casco de esta categoría. Así que yo lo recomendaría principalmente para ciudad. Y como vemos lo abrimos empujando hacia arriba y sale. Lo bueno que tiene es que es muy fácil cerrar y abrir. Con los guantes puestos. Eso que es el cierre doble D pues no ayuda. Aquí tenemos la correa para ajustarlo a nuestro cuello. Y aunque parezca mentira. No es un casco modular. Parece que esto sí que parece un módulo y tal. Pero es completamente integral. Ahora mismo tenemos aquí dos integrales. El Speed R de Shark y el Bancor. Ambos son integrales como hemos dicho. Sin embargo vamos a hacer una breve comparación entre ambos cascos. Como vemos lo primero que salta a la vista es la visera. Una visera mucho más amplia. Que da un look menos agresivo que el Bancor. Y es muchísimo más cómodo por ejemplo de desplazar. Si a lo mejor tenemos que quitarnos la visera. O bien porque tenemos calor. O porque necesitamos que alguien nos escuche. Es tan fácil como levantarla hacia arriba. Que hace un buen tiempo que nos da el sol. Nos molesta la vista. Tenemos aquí unas ópticas. Que como vemos nos protegerá parcialmente del sol. Sin embargo en el Bancor encontramos que. No hay ningún tipo de forma de quitarnos las gafas. En movimiento. Intentamos cogerlos con los guantes. Es imposible de colocarnos y de subirnos las gafas. Además de que podríamos perder la montura. Por otro lado ventilación. La ventilación del Speed R. Por ejemplo también tenemos. En la calota tiene ventilación. Al igual que en el Bancor. Sin embargo. En la mentonera no tiene ventilación. Nuestro Bancor mientras el Speed R sí. Como decíamos antes. El nivel de acabado en ambos cascos está muy bien. Sin embargo. El cierre de doble anilla. Nos aporta más seguridad. También decir. Que este casco. Es de gama superior. Pero no es muy caro. Con respecto al Bancor. También como vemos. El look del Charged Speed R. Nos permite tener una mejor aerodinámica. Reduciendo bastante ruido. Si vamos en una naked. Mientras que este. Al ser un casco completamente redondo. Y nos producirá bastante más ruido. Por tanto. Este casco es muchísimo más silencioso. Y retiene mucho menos el aire. A altas velocidades. Que el Bancor. Resumiendo. Yo este casco. Lo he adquirido. Simplemente por dos motivos. Una el postureo. Otra. Un casco. Para utilizarlo. De forma cotidiana. Para irme a la ciudad. Para hacer cositas. Trayectos pequeños. Y este. Pues simplemente. Dejarlo para ruta. En el caso de que vaya a entrar al circuito. Pues para circuito. Porque es un casco más seguro. Es un casco de una gama un poco más alta. Y este. Pues lo quiero dedicar. Para el día a día. Dejarlo para ruta. 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 Gracias.